bueno pues entonces continuamos con otro nuevo vídeo pues aquí estamos este todo está salvador mi gente estamos contentos estamos con todas las chispas ya con ganas de sacar eso que traemos en nuestros pechos así es exactamente cómo se sienten muchachones estar otro día más entonces este día este venimos con esas ganas de chale a la cantada pues hay un suscriptor pues un gran amigo pues que nos ha puesto este reto esta cantadita y pues aquí sólo les vamos a decir esta primera vez que el estado salvador mi gente va a cantar pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer allí con todas ganas pues esperemos que también esté si fallamos pues que los disculpen los disculpen porque es primera vez que lo vamos a como dice el dicho a volar a cantar por primera vez a cantar entonces como les decimos para éste lo queremos hacer de todo corazón para todos ustedes para que se diviertan allí y más que todo también para el amigo que los puso esta cantadita pues ahí estamos haciendo un esfuerzo este hayamos para que nos quede un poquito más y hicimos todo el esfuerzo de conseguir algo para cantar y entonces el amigo dijo que que cantáramos una cada quien va y quería bandas entonces algunos creo que no pudieron las de banda pero traen una este una canción siempre va especialmente para que la oigan y cantarla también más que todo y siempre invitándonos a que siempre los apoyan y ahí van a ver este nuestros vídeos que vamos a estar tratando de la cantadita así es como están ya con esas ganas de cantar con todo nervioso y con todo buen tema están nerviosos bien si estamos nerviosos porque emocionados hasta el camarógrafo también está nervioso porque tiene su cantada también ayudan a ver cómo lo vamos a hacer cómo vamos a estar allí sudando de a chorro nada no pues no estamos nerviosos va pero si estamos contentos y gracias a este amigo que nos ha puesto esas cancioncitas para delectarlos y cantarlas entonces bueno entonces los demás se van a ir a camerinos vamos a dejar el primero y ya saben en el camerino va vamos a dejar primero que ya se sabe que era la vida seguro la vida y de la cancioncita lo vamos a hacer va como bueno como vamos al gano y ahí estoy pidiendo disculpas a los escritores y no le doy el tono o me equivoco es primera vez que yo voy a cantar este tipo de canciones porque primera vez que lo vamos a hacer es una canción que al principio no le sentía digamos que me llegara el corazón pero ya ahora que le estaba ensayando me ha gustado bastante así es bueno le vamos a hacer unas tomas en el camarino al camarino de donde están los demás chicos esperando turno pues el camarino es el camarino está aquí como están este bueno pues el camarino que tenemos todos los muchachones ya ensayando y allí todo lo que van a sacar de ese pecho bueno entonces nos quedamos con allí con el camarino y regresamos con el primer participante bueno pues le voy a cantar una canción que se titula no llega el olvido esperando que le guste y y el olvido no ha llegado ya fui a rezar a la iglesia puse el santo de cabeza y el olvido no ha llegado ya tuve nuevos amores ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado que olvido tan testarudo parece que olvido tan desgraciado no llega el olvido no ha llegado que olvido se está haciendo el tonto en alguna esquina no llega el olvido no ha llegado yogurt y por más que intento mi mente no te olvida no te extraño y te quiero y por tus recuerdos ya he quedado en cero No llega el olvido, se queda dormido mientras yo me muero, no llega el olvido, se está haciendo un tonto en alguna esquina, no llega el olvido y por más que intento mi mente no te olvide. Te extraño y te quiero y por más que intento mi mente no te olvida, no llega el olvido, se queda dormido mientras yo me muero. Bueno pues entonces, así es como ha participado Uladi, un aplauso. Bueno pues entonces vamos a que venga otro participante, entonces vamos a pasar este otro varón, vamos a pasar este... Vamos a pasar a Cristian. Bueno pues entonces le queda... Le va a quedar la pista a Cristian para que se electe con esa musiquita que trae y ya Vladi ya pasó, ya con Adel pues esa era... Bueno más que todo el amigo que los ha puesto las músicas de canto, pues quería que le cantaran esta música de Jenny Rivera. Así es. Ahí pidiendo desculpas porque ya al final me equivoqué en esta palabra. Bueno pues como ahí van a comprender los amigos y suscriptores pues... Que siempre... Siempre a veces medio se equivoca uno va. Bueno pues como estábamos diciendo va que vamos a pasar a Cristian. Bueno pues entonces viene Cristian a las pistas Cristian. Suerte. Bueno. Bueno pues entonces ahí tenemos a Cristian ya listo para darle. Ya. Dale Cristian. Se me acaba la vida, ahora que ya no estoy aquí conmigo, se me fue la alegría, el dolor llegó a mi corazón, me hace olvidarla. Sus puertas, mis cuerdos, ay perdonen porque no me la puedo muy bien pero vamos a hacer aquí la cacha. Mi pensamiento, tanta falta, como falta la brisa mañana, como el cielo brilla con sus... Así con... Tú faltas a mi cielo de estrellas, y mamá ella que... Vuelveme tu risa, menos sin dar la cara decirle... Faltas tu caricia, cielo de estrellas, dile que vuelvas... Muero sin tu amor... Que me muero sin tu amor... Bueno hasta allí llega la música ya. Bueno pues entonces... Muchas gracias. Aplausos para ellos. Espero que les guste. Bueno pues entonces... Ya Cristian ya pasó, pues aquí ya los quedamos en el camerino. Ya aquí tenemos ya los demás, ya Vlad ya participó. Y pues... Tenemos todavía... Yasmí... ¿Cómo? Marielena, Yasmí... Este... El otro amigón allí pues que viene desde México. Desde México. ¡Ja, ja, ja, ja! Y también tenemos allí al otro charrito allí pues con todo. Así es. Y también al chino. Y... Y tenemos también a Scarly y también a Laionela. Vamos a ver qué... Qué traen también ellas. Bueno pues entonces allí bendiciones a todos los suscriptores que... Bendiciones. Bendiciones. Que los van a ver pues siempre allí invitándolos a que los apoyen. Que bueno ya vamos a estar compartiendo estas series. Pues entonces ahorita estamos... Haciéndolo por primera vez. Yo sé que... Lo van a comprender. Y la próxima... Va a ser mucho más que mejor. Así es. Bendiciones a todos. Bendiciones. Y lo veremos... En el próximo video. Esperando que no se lo pierdan. Así es. Así es. La próxima. La próxima. La próxima.